Quiero compartir algo hoy, quiero que me den tiempo, porque hay cosas que se supone que nosotros, así como Dios nos da revelación de su palabra, edifiquemos sobre Cristo, que es nuestro fundamento básico. Pero entonces a veces nos queremos quedar, es por ejemplo, Dios te puede decir a ti que hagas tal cosa, pero tenemos que comprender que es muy posible que Dios quiere que hagas tal cosa como escalón para la próxima. Pero entonces muchos no dan el paso a la próxima porque dicen, no, yo sé que Dios me dijo que hiciera esto y de aquí no me muevo. No, espérate, de ahí no te mueves hasta que Dios te diga. Tienes que ser sensible porque te me vas a quedar atrás. Porque Dios te dijo que entraras para un tiempo porque hay otra cosa después de esta. Así que porque Dios te ha dicho algo no quiere decir que eso es. Lo que no puedes es con lo que viene detrás destruir lo que ya te ha dado. Porque entonces si lastimas la doctrina, ¿me entienden? Entonces yo nunca he oído esto, hay mil cosas que tú nunca has oído y hay mil cosas que yo nunca he oído. Pero Dios nos va dando y vamos construyendo sobre el cimiento y la piedra de ángulo que es Él. ¿Me siguen lo que hablo? Así que nunca rechacen de escuchar nuevas revelaciones y espero que sepan suficiente para reconocer. Aquí no van a escuchar doctrina diferente a la que hemos predicado. Pero si pueden escuchar a otra gente, tienen ustedes que saber suficiente para no, para juzgar correctamente lo que se está diciendo. Porque la doctrina no cambia. Aunque le añadas, el cimiento sigue siendo el mismo. ¿Amén? Ok, digan gloria a Dios. Si entendieron, digan gloria a Dios. Si no entendieron, digan gloria a Dios. Igual. Aleluya. Entonces, esto es interesante, pero quiero que comprendan lo que voy a estar hablando y no empiecen a juzgarme antes de que termine. Isaías capítulo 10, 27. Esto lo hemos leído en varias ocasiones y te lo sabes de memoria tal vez. Dice, acontecerá en aquel tiempo. ¿Cuál será aquel tiempo? En el momento que yo veo ahora, aquel tiempo es este tiempo. ¿Me entienden? Aquel tiempo. Cuando esto es este tiempo. Así que esto es para ahora. Era para antes, pero es para ahora. Y si Cristo se demora, será para mañana. Acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de su hombro. Hay una carga en el hombro que no se supone que la llevemos. Porque Cristo dijo claramente, mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Se acuerdan de eso, Mateo? Mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces, por eso esta carga que está en tu hombro, nunca Dios te la puso. Aquello que te roba el avanzar, el que te hace sufrir, el que hace que te deprimas o que por lo menos ves las puertas de la depresión. Eso no es de Dios. Y a veces creemos, bueno, si Dios quiere me lo quita. No, no, espérate. Dios no te va a quitar nada. Dios te va a decir, ¿cómo quitártelo? Nosotros creemos que Dios lo va a hacer todo. Ya Dios hizo lo que iba a hacer. Pero estamos en un pacto de intercambio. Él hace y tú haces. Siempre vamos a ganar nosotros. En la cruz se ve claramente que el pacto que tenemos con Dios es de intercambio. Yo le entrego a Él mis pecados. Él me entrega la libertad y el rompimiento de mis cadenas. Entonces, siempre hay un intercambio que siempre vas a ganar tú. He dicho que siempre vas a ganar tú. Digan, siempre voy a ganar yo. Pero tienes que comprender que tú tienes responsabilidad de la parte tuya del intercambio. ¿Me siguen lo que hablo? Entonces, acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz. ¿Sabes lo que es cerviz, no? De tu cuello. ¿Ok? Del pescuezo. Será quitada de tu cerviz. Y el yugo, el yugo se pudrirá a causa de la unción. El yugo, el, ok. Ustedes saben lo que es el yugo, lo que llevan los bueyes. Que están amarrados el uno al otro y van por el mismo camino. Están esclavizados. Los bueyes están esclavizados por ese yugo. Y esa es la carga que dice Dios que tú tienes, que no es tu carga y hay que quitártela. Y ese yugo, él dice que te lo puedes quitar pudriendo ese yugo. Fíjate, ¿no? Y es tremendo. Porque aquí no dice que rompe ni quiebra yugo. Lo pudre. Es diferente. Algo que se rompe, se puede volver a través de tornillos o de pegamento, se vuelve a poner a empatar. La madera cuando se pudre, tú le metes el dedo y se rompe. Porque no hay manera de volverla a empatar. Aquello que se pudre es imposible volverlo a empatar. Aquello que se quiebra. Sí, entonces aquí me dice exactamente lo que Dios dice. Cuando el yugo lo rompas, jamás volverá tu yugo cuello. Gloria, un aplauso al Señor. Jamás volverá. Ahora, ahora, todo es causado por la unción. La unción es la que pudre el yugo. No se pudre solo. ¿Amén? La unción pudre el yugo. Acuérdate que la unción tiene muchas ramificaciones. Pero básicamente son habilidades de Dios que nos las permite tener para hacer lo que Él quiere que se haga. Pero para hacerlo tú. Y la unción se activa a través de la fe. ¿Me están oyendo? Mira, familia, todo lo que Dios tiene se activa a través de la fe. La unción es la que pudre el yugo. Aquello que te amarra, tu problema familiar, tu problema con tus hijos, tu problema con tu mujer, con tu marido, tu problema económico, tu problema de salud. Todo aquello que te tiene esclavizado. Y no son cosas que suceden hoy, suceden mañana. No, no, estoy hablando de que hay un periodo de tiempo de amarre. Hay una esclavitud andando. Y tú eres cristiano. Tú eres cristiana. Tú has recibido a Cristo. Pero hay algo que en realidad te tiene amarrado. Y es el yugo que tiene que pudrirse para que tú te sientas en libertad y puedas hacer lo que Dios quiere para tu vida y entres en el próximo escalón. Y eso es para mí. Y eso es para mí. La mayoría de todos nosotros los cristianos tenemos yugo que tenemos que romper. No porque vienen, repito, hay cosas que pasan en nuestra vida que las resolvemos. Si metimos la pata o si pequé, me arrepiento, sigo para adelante, me sacudo. Pero hay cosas que se mantienen. Hay cosas que se mantienen y nos tienen atado, y nos tienen atado, y no hay avance, y no hay cambio, y me llevan a las puertas de la depresión. Siendo yo cristiano, no debería ser. Es que hay un yugo que tiene que pudrirse. Tiene que pudrirse. Ahora bien, el yugo se destruye a través de la unción activada por la fe. Pero es la misma fe, o es la misma unción que activa después el favor. Porque primero, no puede haber favor si hay yugo. Puede haber ciertos elementos de favor. Pero aquello que el yugo te tiene a ti atado o esclavizado. Porque el favor realmente es un abre puertas. El favor es que tú tienes entradas y salidas en el nombre del Señor. El favor es que pase lo que pase, hay un gozo en tu corazón. El favor es tú saber que hay un plan divino, que tú estás entrando y cada día estás viendo un poquito más de luz. Pero ese favor, cuando hay un yugo, es difícil que ese favor se active. Porque primero hay que pudrir el yugo para que el favor se manifieste. Y es la misma fe que pudre el yugo y es la misma fe que activa el favor. En otras palabras, tienes que creerlo. Es lo que te quiero decir aquí. Es lo que te quiero decir. Tú tienes que creer. Tú tienes que creer que aquello que te tiene a ti atado o esclavizado es ese yugo. Que en fe se va a podrir porque tú estás esperando que Dios envíe su unción. La cual destruye el yugo, parte número uno, y después activa el favor. El favor que el yugo no ha permitido que tome lugar. ¿Por qué no me sale bien esto? ¿Por qué doy un paso para adelante y tres para atrás? ¿Por qué tengo siempre un problema? ¿Por qué te lo...? Oye, te estoy diciendo que el yugo no permite que en esta área importantísima de tu vida, que el yugo no ha permitido que tú te desarrolles en bendiciones en esta área de tu vida y cada vez claramente, como todo en la vida. Esa atadura, si tú no la resuelves, es la atadura como que el nudo se vuelve más duro, más fuerte. Se vuelve más fuerte. Entonces, hay un área que el favor está esperando para abrirte puerta, pero el favor no se va a manifestar a no ser que se pudre el yugo. Todo es por fe, familia. Y entonces estamos esperando que Dios lo haga, que Dios lo haga, que Dios lo haga. Entonces, yo quiero entrar en ciertos puntos porque tengo que enseñarte a que tú eres el activador de la unción. La misma unción que pudre el yugo es la unción que activa el favor y te abre puertas para que tú entres por las áreas que nunca has entrado antes. Date un aplauso. La unción, el favor activado. Activa, porque ahora el favor activa virtudes que emanan de tu propio espíritu que ya está regenerado. Mira, nosotros no tenemos que ir a buscar. Alzaré mis ojos a los montes, de dónde vendrá mi socorro. Y eso pasó a la historia. El monte tuyo está adentro de ti ahora que está escrito que vive en ti. Así que podemos alzar. Suena romántico, pero todo está en ti. Sí, porque Cristo es todo. Y si tú tienes a Cristo, tienes todo. Entonces, en el Viejo Testamento había que comenzar. ¿Por qué? Porque los montes altos se adoraban. ¿Qué pasa cuando Cristo, por ejemplo, fue a Samaria? Y vino esta muchacha al pozo. ¿Les acuerdan de eso? ¿Han leído eso? El pozo de Jacob. Y estaban ahí. A ella le gustaba el tiquitiqui. Porque ella estaba echándole un número a Cristo a ver qué pasaba. Y entonces, en la conversación, etcétera, ella dice, pero bueno, ustedes dicen que tienen que adorar en el monte en Jerusalén. Nosotros decimos que es aquí Jesucristo. Ya no es en ninguno de los dos lados. El que adora al Padre va a ser en espíritu y en verdad. Ya no es en ninguno de los dos lados. Ya no es un lugar específico. Ahora es en tu casa, bañándote, lavando platos. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Entonces, ya no tengo que alzar mis ojos a los montes. Ahora lo que tengo que ver adentro, alzar el monte que está aquí. Las bendiciones están en ti. Amén. Y entonces, por eso digo, que el favor activa virtudes que están en ti. Virtudes que están en ti y se desarrollan para que tú operes en ella y alcances lo que Dios quiere que alcance. Tú todavía, esto lo he dicho mil veces, tú todavía tú no sabes quién eres tú. Mientras más tú aprendas, tienes que aprender de Dios, pero para aprender quién eres tú. Porque aprendas lo que aprendes de Dios, siempre vas a aprender lo mismo. Dios es grande, poderoso, lo puede hacer todo. El punto ahora es, ¿qué dice Dios de ti? Ese es nuestro reto. ¿Qué dice Dios de mí? Porque de acuerdo a como yo crea en lo que tengo yo adentro, es como yo voy a actuar, voy a levantar bandera de victoria o me voy a tirar en un rincón. ¿Me entiendes? ¿Cómo tú te ves? Dios quiere que tú te veas como Él te ve. Pero eso toma tiempo. Es un proceso. Es un proceso. Pero lo que quiero que te des cuenta es que cuando el favor llega, hay una activación de virtudes en nosotros que se activan a través de la fe. ¿Y cómo se activa esto? Bueno, primeramente, tú no puedes activar el favor. Oh, tú puedes activar en diferentes áreas, sí. Pero en esa área de tu vida que te tiene amarrado, no hay favor que valga excepto tú pudras el yugo primero. Excepto tú pudras el yugo primero. Y eso no lo estamos haciendo. Por eso es que no hay avance para muchos. Levanten las manos en alto. Dios está pasándose, el Espíritu Santo está paseándose sobre. Y aquellos que nos están mirando a través de la Internet, en este momento donde tú estás, allí donde tú estás, hay un mover del Espíritu Santo, igual que está aquí ahora, tocando corazones y dejándote ver que hay áreas de victoria que tienes que alcanzar y es más que un cantico. Hay victoria, hay victoria en el nombre de Jesús. Hay victoria en mi obra y en lo que hago creyendo y moviendo. Es más que un corito, es más que un corito. Canta el corito, pero actúa sobre el corito. Aleluya. No hay arma ni obstáculo que pueda detener tu avance, ni tu entrada, ni tu salida, si el favor está vigente. No lo hay. Imposible que el fracaso tome lugar si el favor de Dios está activado sobre tu vida. Imposible. Si el favor está activado. Pero es que el favor no se activa, excepto se pudre el yugo. Porque si el yugo no se pudre, continúa haciendo su efecto. ¿Para qué se pudre el yugo? Para que deje de hacer su efecto. Si no, se hubiera quedado igual. ¿Me están oyendo lo que digo? Esta es la importancia de lo que estoy diciendo aquí. Pero para que el favor de Dios se active, el yugo tiene que ser destruido. No se puede, no se puede, mira, no se puede sembrar semillas que de fruto dulce sobre semillas que dan fruto ácido. Tenemos que cavar la tierra y sacar esas semillas que ya sabemos que dan fruto malo para poner entonces nuevas semillas. ¿Me siguen lo que digo? No se echa vino nuevo en odres viejo. Odres nuevo. Así que tenemos que sacar. Lo que pasa es que el cavar la tierra para sacar las semillas que no sirven para ponerlas buenas toma esfuerzo. Y queremos que vengan a alguien a hacerlo por nosotros. Llama al pastor. Llama al líder del discipulado. Llama a este, llama al otro. Toma esfuerzo, cavar y sacar. Pero tiene que hacerse. Tiene que hacerse. Tienes que poner tu fe. Y eso es lo que decir. Te dije ya que es la fe la que activa. La fe tiene su acción correspondiente. Y acción es acción. Es obra. Acción es obra. Hay que orar. Hay que declarar. Hay que bajarse a los machos y a las hembras. Hay que apretarse el pantalón o la salla. Venga lo que venga. Hay que perdonar. Hay que actuar. En contra de la carne que no quiere cavar. Quiere que salga la semilla mala para ponerla buena. Pero no quiere cavar la tierra porque toma esfuerzo. Toma esfuerzo yo perdonarte a ti con lo pesado que tú eres. ¿Me entiendes lo que quiero decir? Pero tengo que perdonarte. Porque esto es parte. Parte de lo que tengo que hacer. Para sacar la semilla vieja y ponerla nueva. Antes que el favor se muestre tengo que hacer que el yugo se pudra. Tengo que hacer que el yugo se pudra. ¿Pero cómo lo hago? Bueno. Ya te estoy diciendo. Parte de lo que es. Parte de lo que es. ¡Wow! Aquello que te esclaviza tiene que ser cancelado. Destruido para que se da el paso al favor. Es así nada más. Concéntrate en ese yugo que tú sabes que tienes por meses o años y tú estás peleando con él y sigue ahí. ¿Cómo? ¿Cómo? lo pudro. ¿Cómo hago? Ya yo sé que la unción lo pudre. A este yugo esclavizante. Mira, te voy a decir algo. Lo que Dios bendice se desarrolla y florece. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Tú sabes que tú eres la voz de Dios en la tierra? Entonces, nosotros a través de la Escritura descubrimos las cosas que Dios bendice. Pero no son automáticas. Por eso nosotros bendecimos porque nosotros siendo la voz de Dios en la tierra por la autoridad que me ha dado. Dice Mateo 18. Una vez que voy a poner esto. Mateo 18, 18. Lo que tú ates en la tierra será atado en el cielo. Lo que tú desates en la tierra será desatado en el cielo. ¿Por qué? La tremenda autoridad que Dios te ha dado. ¿Por qué? Porque tú eres la voz de Dios en la tierra. ¿Por qué va? Estás viendo pero fíjate la voz de Dios en la tierra. Él ata lo que tú ates pero Él está esperando que tú ates de acuerdo a su corazón. Él va a desatar lo que tú desatas pero Él está esperando que tú desates de acuerdo a su corazón porque es la voz de Él es la tierra. ¿Me siguen hasta aquí? Entonces lo que Dios declara que tome lugar tú lo tienes que hacer. Entonces tenemos la situación de que Dios bendice a través de tus labios ¿puedes tú creer que Dios también maldice? Claro hemos sido entrenados de que Dios nunca maldice estás equivocado Dios maldice igual que bendice porque cuando Dios bendice eso que Él bendice desarrolla y florece bendice Dios el yugo que tú tienes cuando Él te está diciendo que se pudre por la unción o tú no comprendes que eso es una maldición Dios maldice todo aquello que obstaculice tu propósito en esta tierra y Él bendice todo aquello que te ayuda que tu propósito en esta tierra porque el propósito tuyo es el propósito de Él entonces esto es doctrina nueva esto no es doctrina nueva si tú sabes perfectamente que lo que Él bendice se desarrolla y florece tú crees que Él bendice la pornografía que te tiene a ti amarrado porque ese es un yugo que tú como cristiano estás tratando de sacártelo y no puedes tú sabes por qué no puedes sacártelo porque tú crees que Dios no lo maldice porque si tú creyeras que lo maldice entonces tú te viras y dicen en el nombre de Jesús te maldigo pornografía te fajas y peleas y lo declaras porque tiene primero que ser maldecido para que se pudra igual que cuando Él bendice se desarrolla y florece cuando Él maldice se opaca empieza a exterminarse a secarse y ahora fíjate la voy a poner dura tal vez alguno de ustedes en su amarre y en su dolor han maldecido el problema han maldecido el alcoholismo que te tiene amarrado han maldecido la droga pero que no eres tú tú tienes que creer que lo estás maldiciendo porque Dios lo maldice no solamente porque tú te crees que debes maldecirlo tú tienes que reconocer que es Dios quien lo maldice y que tú eres la voz de Dios maldiciéndolo para que qué para que esa unción entonces entre a favor y empiece a bendecirte y se desaparezca tu alcoholismo se desaparezca el poder de la pornografía que te tiene acabado siendo tú cristiano no te puede salir ni te podrá salir hasta que se pudra el yugo dale un aplauso a Cristo pero mientras que tú sigas pensando que Dios no maldice nada más que bendice no lo vas a maldecir y el yugo no se pudre porque tú quieres activar todo lo que Dios maldice es con el fin de bendecirlo eso ya te lo voy estableciendo todo lo que Dios maldice es con el fin de bendecirlo tú te crees que Sodoma y Gomorra fue bendecida cuando se acabó y se destruyó completa fue maldecida una maldición cayó sobre ella completa con el fin de bendecir a quien no a Sodoma y Gomorra ellos estaban ya vendidos no había retorno porque estaba la inmoralidad de ellos era tan grande que Dios sabía que no tenían retorno y entonces a quien bendecir a quien a las naciones de a su alrededor para que ellos no exportaran su inmoralidad a las naciones que les rodeaban así que por amor a otros Dios le hizo eso ¿sabe cuántas veces en la Biblia que he visto que por defender y proteger al pueblo de Israel cuando el enemigo venía a guerra Dios hacía que se confundieran y se mataran entre ellos para que no tocaran al pueblo de Israel ¿tú crees que Dios estaba bendiciendo al enemigo o lo estaba maldiciendo que se mataron entre ellos ¿por qué? ah porque él quería bendecir a su pueblo y para bendecir a su pueblo tenía que maldecir aquellos que venían a acabar con ellos yo nunca he oído eso lo estás oyendo ahora y mejor que lo oiga porque posiblemente tú hay un yugo que tú tienes que romper y primero tienes que comprender lo que yo estoy diciendo ¿me están siguiendo lo que estoy hablando? wow ¿poderoso? digan poderoso digan poderoso Hechos 13 ponme Hechos 13 wow Hechos 13 versículo 6 esto es Pablo fíjense ahora esto y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos hallaron a cierto mago falso profeta falso profeta era mago pero era falso profeta judío llamado Barjesus que estaba en el procónsul Sergio Paulo varón prudente este llamando a Bernabé y a Saulo deseaba oír la palabra de Dios pero la resistía Elimas Elimas es el mismo Barjesus Elimas el mago pues así se traduce su nombre procurando apartar de la fe al procónsul así que vemos que el procónsul quería saber de Dios llamó a Bernabéz y este hombre aparentemente era un tipo brujo estaba obstaculizando de que el procónsul escuchara la palabra de Dios versículo 9 entonces Saúl Saulo Saulo que también es Pablo lleno del Espíritu Santo digan lleno del Espíritu Santo usted sabe quién es el Espíritu Santo Dios digan el Espíritu Santo es Dios lleno de Dios porque es lleno del Espíritu Santo fijando en él los ojos dijo oh lleno de todo engaño y de toda maldad hijo del diablo enemigo de toda justicia no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor ahora pues he aquí la mano del Señor está contra ti y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo e inmediatamente cayeron sobre la oscuridad y tinieblas y andando alrededor buscaba quien le condujese el de la mano lleno del Espíritu Santo lo maldijo como y como lo maldijo porque era Dios maldiciendo a través de sus labios con el fin de que con el fin de que la palabra llegara al procónsul y como Pablo hizo eso porque él sabía que Dios bendecía y maldecía para poder para poder podrir yugo y para que después el favor se desarrollara me siguen lo que digo mira interesante el primero de Corintios pero claro esto ya es otro nivel este es otro porque hay diferentes niveles aquí porque estoy hablando de que a la hora de bendecir estamos todos ya a bendecir todo pero a la hora de maldecir tú tienes que maldecir aquellas cosas que mantienen tu yugo pero tú no puedes salirte a otros niveles como vamos a ver aquí ahora porque tú no tienes ese nivel de llamado en tu vida yo estoy hablando pastor bueno mira primero de Corintios dije primero de Corintios 5 primero de Corintios 5 versículo 1 de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación esto es hablando de Pablo a la iglesia de Corintios que sabemos que es una iglesia que está bien inmoral vosotros entre vosotros fornicación y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles tanto que alguno tanto que alguno tiene la mujer de su padre hay uno que tiene sexo con su madrastra lo que está diciendo aquí y vosotros estáis envanecidos no hacen nada no quiere decir que ellos están en fornicación ese está en fornicación hay otros en fornicación ese está ya a un nivel que está hasta con la madrastra pero ustedes están envanecidos no hacen nada como se pudre ese yugo tomen lugar hagan algo wow poderoso esto y vosotros estáis envanecidos no deber no debierais más bien haberlos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros al que cometió tal acción ciertamente yo ahora viene el palo ciertamente yo como ausente en cuerpo pero presente en espíritu ya como presente juzgado al que tal cosa ha hecho en el nombre de nuestro señor jesucristo reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro señor jesucristo con el poder ¿saben quién es el señor jesucristo? Dios con el poder de nuestro señor jesucristo con el poder de Dios el tal se ha entregado a satanás para destrucción de la carne a fin de que el espíritu sea salvo en el día del señor wow esto es poderosísimo esto es demasiado por eso no es para ustedes porque ustedes van a operar en podrir los los yugos los cuales no los dejan ustedes avanzar pero lo que quiero que se den cuenta que Dios también maldice todo aquello que interimpone en el progreso de su palabra en la tierra ¿me siguen lo que digo? ahora bien ya esto está fuera de la liga de ustedes porque ya no es una situación de un yugo que tú tienes que romper estamos hablando de una situación disciplinaria dentro de la iglesia y esto ya es una situación apostólica el que tomen esta posición porque es demasiado fuerte lo están entregando a Satanás para que le destruyan enfermedad o lo que sea porque el hombre aparentemente era salvo y el pecado lo estaba llevando a un punto de apostasía y para que el fin de bendecir ¿cuál es el fin de bendecir? a fin de que su espíritu sea salvo vamos a maldecirlo para que sufra y se arrepienta tal vez él no sabe si se va a arrepentir o no pero llevarlo hasta la soga para que su espíritu sea salvo ¿me siguen lo que estoy hablando? está fuera de su liga eso no es su posición pero lo que quiero que se den cuenta hasta donde Dios puede llegar es maldecir para que se rompa el yugo que fuere y para que se active el favor de Dios sobre esa persona en este caso no pierda la salvación para que su espíritu sea salvo es lo que se interpreta de ahí que no se pierda su espíritu ¿qué pasó? bueno me siguen hasta ahora yo lo que quiero que se den cuenta yo lo que quiero que se den cuenta no solo que Dios lo hace pero que reconozca en tu nivel esto es una cosa extra nada más que para que ustedes vean lo extremo que puede ser Dios en momentos específicos pero en sí lo que yo quiero que se den cuenta que Dios maldice para bendecir y que tú como la voz de Dios en la tierra tienes que hacer lo mismo bendecir y maldecir para bendecir sobre todo en tus áreas personales tú no puedes estar maldiciendo a nadie ni las cosas de nadie cada cual tiene que caminar por sus propios pies tú no tienes derecho a controlar a nadie ni hacer nada a nadie esto extremo que esté aquí es una situación apostólica disciplinaria yo lo que quiero que tú comprendas que tú tienes el poder de podrir tu propio yugo es lo que yo quiero que te des cuenta tú tienes la autoridad de podrir tu propio yugo entonces voy a poner este ejemplo como Marcos Marcos 11 esto lo sabe todo el mundo al día siguiente versículo 12 cuando salieron de Betania tuvo hambre y viendo de lejos una higuera que tenía hojas fue a ver si tal vez hallaban en ella algo pero cuando llegó a ella nada higó sino hojas pues no era tiempo de higos entonces Jesús dijo a la higuera nunca jamás coma nadie fruto de ti es una maldición ¿o tú crees que Dios la bendijo Cristo no puede ver la bendición dijo que no la secó la secó la bendición hubiera sido de ahora en adelante vas a dar fruto esta no oye vanga ¿por qué? porque tú estás pero no era tiempo de higo escúchame tú tienes Dios ha puesto en ti la habilidad de dar fruto no importa qué época sea o estación y esto está esto es aquí una hay una connotación contigo y conmigo no podemos engañar a Dios porque Él cuando viene a nosotros espera ver ¿se acuerdan de los talentos que dio diferentes talentos diferentes Él fue a cada uno esperando esperando que esos talentos que había sido previamente dado que esos talentos habían sido invertidos correctamente cuando Él llega y se encuentra que no hay al que más hizo más le dio y el que menos hizo o hizo nada le quitó lo poco que tenía ¿por qué? porque cuando Él batía Él espera que tú des fruto no importa el tiempo que sea ni el momento que sea entonces Él llega y es engañado nosotros no podemos engañar a Dios levantando las manos haciéndonos los kilos engañamos a todos los que están a nuestro alrededor ay mira fulano que espiritual mentira un descargado ¿me entiende? tú no sabes quién es quién pero Dios sí Dios sí entonces lo que vemos aquí es Jesucristo mismo y entonces repito el punto de mi enseñanza en este día de hoy es que tú reconozcas que para que el favor con sus con el producto que emana el favor que son las diferentes virtudes que están en ti para que esas virtudes empiecen a tomar lugar a través de tu favor primero el yugo tiene que ser podrido tiene que desaparecer y cómo lo hago tú es tu responsabilidad tú eres el que tiene que cavar la tierra tú eres el que tiene que destruirlo háblale háblale a la situación háblale al alcoholismo háblale a tu situación matrimonial háblale a la pornografía háblale como si Dios le hablara no hablándole tú hablándole Dios a través de tus labios porque tú estás aquí para eso pornografía en el nombre de Jesús te maldigo y declaro que sales de mi vida ya no será más así ni mis hijos ni mis nietos van a estar recibiendo esta maldición esto no se mantiene más en mi vida ni en mi línea fuera de mi vida alcoholismo fuera te maldigo me entiende lo que digo y después que termines maldiciéndolo sabiendo que tu voz es la voz de Dios en la tierra y haciendo esto tu propósito se desarrolla que está amarrado entonces empiezas a darle gracias a Dios por el favor que está cayendo sobre ti y que ahora gloria a Dios ese favor va a conectarse con tus hijos va a conectarse con tus nietos ya no es la misma maldición de antes basta ya yo tengo derecho en Cristo Jesús y deber de hacer lo que tengo que hacer y tengo que bendecir lo que Dios bendice y maldecir lo que Dios maldice me reciben lo que digo así que cuando esto no se lo puede la gente a no ser que se lo implique y quieran recibirlo creen no Dios bendice nada más y van a seguir con su yugo toda la vida porque si tú no te das cuenta que Dios lo maldice entonces tú no vas a utilizar lo que Dios te ha dado que es tu voz para establecer lo que Él quiere que se establezca amén vienen cosas grandes vienen cosas grandes acuérdate del poder todo tiene que ver con tu boca y tu lengua porque con ella tú bendices con ella tú maldices ahora fíjate estamos hablando de podrir el yugo por eso porque yo he estado años aquí hablándole a ustedes de cuidar ustedes maldecirse ustedes mismos si haces una cosa estúpida no te llames estúpido aunque es una estupidez lo que hiciste ¿me entiendes lo que te quiero decir? ay que estúpido soy por eso es que cada día eres más estúpido porque tú mismo estás estás apretándote el yugo no, 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 no he hecho una estupidez que no debería haber hecho porque yo soy hijo de Dios yo rompo esa maldición ¿te entiendes? no te maldigas porque la vida y la muerte están en el poder de la lengua Dios te ha dado el poder en tu boca de hablar vida pero los seres humanos con el derecho como tenemos el libre albedrío escogemos hablar lo que nos dé la gana entonces yo quiero que lo que a ti te dé la gana sea vida para ti no muerte pero está en tus labios está en tus labios lo que tú declares es lo que va a ser habla en contra ese yugo oye ponme ahí rápidamente es verdad y ya con esto termino Isaías 55 11 esta es la base de la fe acuérdate que así será mi palabra que sale de mi boca ese Dios hablando pero ese eres tú hablando porque Dios a ti te ha dado la medida de fe es su fe que Dios te la ha prestado así será mi palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía sino que hará lo que yo quiero que es lo que tú quieres que se pudra el yugo y será prosperada en aquello para que la envíe quiero que se pudra el yugo que el favor se active sobre mi vida date un aplauso ahora ponte de pie gloria 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 gloria